¿Cómo se piensa en esa bonita noche? ¡Claro! ¡Claro que sí! Claro que sí, claro que sí, con mucho cariño Venga, venga, esa media vuelta Izquierda, derecha, 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 izquierda, derecha ¡A ver, llora! Con las palmas arriba, venga, las palmas arriba En esa bonita noche que estamos en Vierta, mi gente bonita Venga, venga, venga Todo el mundo con las palmas arriba A ver, a ver, a ver Hombres y mujeres con las palmitas arriba Venga, 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 venga Las palmas arriba, hombres y mujeres Y el que no levante la cama es porque no se bañó Venga, 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 las palmas arriba Izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha A ver, la rueda girando hacia la izquierda Venga, 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 venga Las rueditas, a la izquierda Izquierda, vamos, miquete bonita A ver, que siga avanzando Que siga avanzando hacia la izquierda, izquierda, izquierda Eso, ahí vamos, ahí vamos Venga, venga, la media vuelta Media vuelta Venga, venga, la media vuelta De brinquito, de brinquito Que se vea ese ánimo Que somos sabias En eso, mi gente bonita En esa bonita noche A ver, a ver, a ver Queremos ver a la novia que baila con su hierro A ver, queremos ver a la mamá Venga, las palmas Venga, los aplausos Para la mamá que baila con su hierro En el centro de la pista En esa bonita noche Venga, venga, venga Y venga la sabrosura Y venga la sabrosura Moviendo cadera Moviendo cintura Moviendo cintura Moviendo cadera Moviendo cintura Moviendo cadera Moviendo cintura Moviendo cadera Y venga Y venga Y dice Y dice Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Dejen a los novios bailando en el centro de la pista Dejen a los novios, solamente a los novios Dejen a los novios, por favor Dejen a los novios solitos Solitos los novios, eso Eres abonita noche, que bonito, que bárbaro, que ambientazo Fuertes esas famas, los aplausos Venga, venga, venga A ver, a ver, sigue la siguiente madrina Sigue la siguiente madrina, compadre Sigue la siguiente madrina Venga, y venga, y venga Y venga La siguiente madrina, ahí viene, ahí viene Eso, esa bonita noche Estamos en pieza, mi gente, bonita ¡Ay! ¡Ay! Y eso, se acaba, se acaba, mi gente, bonita A ver que se queden solitos los novios Solo, solo, solo los novios Fuerte las palmas, mi gente, bonita Fuerte las palmas Estamos en pieza, gracias, 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 gracias ¡Adiós!